Este viernes en la Casa de Nariño se lleva a cabo una ceremonia en la que se conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, encabezada por el Jefe de Estado. Antes de que llegara la violencia a nuestras vidas, éramos una familia numerosa y unida. Nueve hermanos y mis padres. Vivíamos felices, disfrutando del campo, viendo esos amaneceres que solo se dan por acá. Teníamos grandes cosechas, mejor dicho, el campo nos lo daba todo. Hasta que nos tocó la guerra, que convirtió la felicidad en miedo e impotencia. Tres de mis hermanos ya no están. Los grupos armados ilegales dejaron huérfanos a mis sobrinos y viudas a mis cuñadas. Al evento asistió el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade. El ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez y otros miembros del Gobierno Nacional y Víctimas del Conflicto. El 9 de abril es una fecha muy importante para Colombia. Hoy conmemoramos el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Cerca de 9 millones de personas han tenido que vivir el flagelo de la guerra. Esta fecha nos permite recordar los inconmesurables daños que el conflicto ha generado, pero también el valor, la resiliencia y las fortalezas de quienes hoy son sobrevivientes del conflicto. Colombia es un ejemplo a nivel mundial en el impacto y las acciones decididas a través de la reparación a un alto número de víctimas. El 9 de abril es una fecha para la reflexión y la dignificación de las víctimas. Asimismo, este día abre un espacio de diálogo y reconciliación social para tomar conciencia sobre nuestra historia reciente y reconocer la afectación de la dimensión humana. Mujeres, hombres, población de los sectores, LGTBI, población en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, de lo que han significado años de conflicto armado. Al conmemorarse el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado Colombiano, la Administración Municipal de Pueblo Bello, liderada por el alcalde Danilo Duque, realizó el conversatorio La Voz de las Víctimas. Avipulet de la Costa, empresa vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones. Frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar. Avipulet de la Costa.